Vivimos una crisis social y económica terrible que es consecuencia de la pandemia y sin lugar a dudas la digitalización es uno de los pilares sobre los que se va a reconstruir la economía global y la economía europea. Por eso es clave que esa reconstrucción se haga desde el prisma de convertir Europa en una región que sea muy competitiva y atractiva para inversores extranjeros y multinacionales extranjeras que quieran operar en nuestro territorio y así ayuden al crecimiento de la Unión Europea y se generen los tan necesarios puestos de trabajo. En este debate, que en primer lugar lo que quiero es felicitar al señor Schwab, a mi compañero el señor Schwab por el informe, sí que quiero poner el foco en la idea de la importancia de trabajar por la competitividad de la Unión Europea y la importancia de no poner obstáculos a la libre competencia fiscal entre los Estados miembros. Aquí se ha hablado mucho de la necesidad de establecer un tipo mínimo de impuesto de sociedades y yo me pregunto si alguna vez vamos a escuchar la necesidad que hay de poner un tope a los tipos máximos que hay en muchos Estados miembros. Tenemos que trabajar en que puedan cada Estado miembro tener la capacidad de identificar la mejor manera de atraer esas inversiones tan necesarias. Hablo de la experiencia propia, en España se ha aprobado recientemente la tasa Google y se hablaba de que nunca iba a repercutir en las economías domésticas, en los ciudadanos, en las pymes y la realidad es que ese impuesto afecta directamente a pymes y a ciudadanos que son los que están pagando esos impuestos. No perdamos la perspectiva de que estamos hablando de crear una Europa competitiva y capaz de atraer impuestos y para eso es esencial la libre competencia fiscal. Gracias por ver el video.